Bueno, Elio, y como estábamos hablando al inicio de los apagones y de las protestas que se están dando en diferentes puntos del país, aquí le tenemos esta historia de Virna, en Sabana Perdida, señores, varios realizaron una manifestación en Santo Domingo Norte a propósito de los apagones. Hay manifestaciones por todas partes, lo que pasa es que los medios no son responsables y la presentan, pero nosotros como sí somos responsables y estamos para llevarle todo el acontecer noticioso y las informaciones de importancia a nuestro público televidente, le presentamos esta historia de Virna. Adelante, señor director. Portando pancartas con mensajes alusivos a sus demandas, residentes en Barrio Nuevo demandan patrullaje policial y control para los puntos de drogas. Aquí hay demasiados puntos de droga, esto está acabando con la juventud, la droga aquí. Yo no me explico cómo que un barrio tan pequeño puede tener tantos puntos de droga aquí y la policía se hace de la vista gorda, porque ellos lo saben, eso no es un secreto para nadie. Últimamente se ha desatado una banda de atracadores que andan a 24 horas del día en motor y atracando a todos los jóvenes que salen a trabajar y últimamente las personas que andan a pie también la están atracando. Los manifestantes, mayoría feligreses de la Iglesia Evangélica Pentecostal Nueva Visión Cristiana, denunciaron que a diario más de cinco personas son víctimas de asalto. No es posible que esta juventud de aquí, menor de edad, esté haciendo ese tipo de cosas. Son situaciones que hasta ahora la comunidad se siente muy temerosa. Aquí hay una banda de 10 jóvenes, compuesto con 3 mujeres, que están aquí en este mismo pedazo, armados con pistolas y han atracado. En menos de 5 días, 19 ancianos. Para quitarle un celular, para quitarle lo que lleva de camino, lo que van a los mercaderes, también le quitan lo que llevan al mercado a comprar. Nosotros estamos cansados. Aseguran que estos actos delictivos se realizan porque nunca tienen energía eléctrica y sobre todo en las noches, donde los apagones mantienen las calles oscuras. Esos apagones a todas horas, uno no tiene paz. Y ahí es cuando los ladrones, los ladrones los delincuenticos que hay, porque son muchachitos. Los residentes en Barrio Nuevo de Sábana Perdida indicaron que no cesarán en su lucha hasta que la policía controle a los atracadores, desmantelen los puntos de drogas. Además, están dispuestos a apagar la energía eléctrica para no seguir siendo castigados por los apagones. Entonces, Virna, Lizy García les informó. Eso en Barrio Nuevo de Sábana Perdida, ¿no es verdad que sí? Eso que está pasando en Sábana Perdida, amigos y amigas televidentes, es un eco que pasa en la gran mayoría de sectores de la República Dominicana. ¿Cuál es la queja de esos señores, de esos residentes? No hay agua. Escuchen bien, hay una sequía, que es una realidad. Entonces, la CAS empezó a racionalizar el agua en varios sectores, pero, como usted dice una familia... ¿Sin agua y sin luz? Que sin agua... Imagínate. ...no tengo agua. Perfecto. Usted va, prende su abanico, ¿pero que no hay luz? No, 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 imagínate. Entonces, el cóctel que le está dando el gobierno a esa comunidad, y a esa y a la gran mayoría del país, tú no tienes agua, tienes una sequía, ¿no es verdad que sí? Ah, pero no te doy luz. Pero al final de mes, los apagones no se reflejan en las facturas, no, siguen altas. Ah, pero entonces a eso tú le agregas que no tienen agua, que no tienen luz, ah, pero tampoco tienen seguridad ciudadana. Ah, pero entonces, entonces, ¿qué? Por eso yo digo, a veces estos políticos no entienden, ¿cómo tú metes a tus funcionarios a trabajar en política y tú te olvides del país? Porque Alejandro Montaz, aunque que hace un esfuerzo de política, le toca una región del país. Sí. Ah, pero el señor... Mira, y Alejandro Montaz, este es de los que trabajan. De los mejores, pero que es como... 24-7. Te voy a poner un ejemplo. Enrique Fernández, en aduana, un gran técnico, más en días, en DGI, un gran técnico, y el problema que dejó en Banque Cervas... Pero escúchame, para allá que voy. Mira, nadie ha mencionado ese problema de Banque Cervas, ¿tú sabes de qué, verdad? Los millones, aquello. El gobierno no ha dicho nada, entonces... Nadie ha dicho nada, nadie se atreve a decir nada. ¿Qué es lo que yo quiero para que la gente tenga una idea? Nadie se atreve a decir nada. Tú tienes buenos que han hecho su trabajo. Sí, hay unos cuantos buenos. Como le dije, Alejandro Montaz de la CAC, usted quiere reconocerlo o no, está fajado ahí. Magín Díaz, de DGI, está fajado ahí. Enrique Fernández, en aduana, recaudación, él aumentó este año. Pero son técnicos, son profesionales, y están haciendo su trabajo. Pero cuando usted como gobierno dice, mira, fulano, tú eres un economista, tú eres bueno... Pero ven, ahora tú... Váyase a hacer campaña para la calle. Enrique Fernández, Enrique Fernández, deja tu asunto de aduana y métete a trabajar política. Una licencia y que dejen a alguien trabajando por él. Un gran trabajo que ha hecho Enrique Fernández, pero lo va a dañar ahora porque está en política. Y tiene que... Aunque usted diga que no, no recuerdo quién fue el funcionario que respondió, no, pero en mi horario libre yo puedo hacer política. Oiga, ¿qué es lo que sucede? No es en su horario libre y tú sabes que no. Condesa, ¿qué es lo que pasa? No es verdad que un funcionario que esté en política, repito, no es verdad que un funcionario que esté en política, que maneje presupuesto, no es verdad que en un momento dado no utilice ese presupuesto para política. Es muy difícil. Porque es un hilo muy fino que divide al funcionario del político. Pero muy fino, porque ¿en qué vehículo el funcionario va a hacer política? En el del, el de la institución. Ah, ¿y con qué combustible el funcionario va a hacer política? Con el de la institución. Con el del. No, con el de la institución. ¿Con quién el político va a hacer política? Ese funcionario. ¿Con la gente de los barrios? No, con su equipo que está alrededor de la institución. Entonces ese hilo que divide al funcionario del político es tan fino como el hilo nylon de Pescar. Que si usted se lo pone en del eje usted no lo ve. Para verlo tiene que ser casi así. Ay, pero es verdad que hay un hilo. Eso es lo que divide al funcionario del político. Y el presidente Medina, y digo el presidente Medina porque el proyecto de Gonzalo Castillo es de Danilo Medina. Ha ordenado, y si no fue Danilo Medina que lo ordenó, ¿quién fue que lo ordenó? Que funcionarios que están haciendo una excelente labor se metan en política. Violando la ley es lo primero. Porque es una violación de la ley. Un funcionario no puede estar en política, aunque sea en su horario libre. ¿Qué dice la ley? Usted toma una licencia. Usted toma una licencia y ponga otro que vaya a funcionar en esa institución. Ah, pero todos estos problemas que ustedes ven ahí, que no hay luz, que no hay agua. Ah, no hay luz, ¿y dónde está Bichara en política? No hay agua, Alejandro está ocupado. No puede estar en todas partes. Alejandro Montaz de la Casa. Ah, vamos a mandar, tenemos 125 camiones en las calles. Pero Alejandro, usted está en campaña, y es difícil usted decir, bueno, en estos 25 camiones vamos a mandar tanto para el Abanico, tanto para el barrio 27 de Febrero, tanto para Villa... Usted no puede porque usted está ocupado. Aunque usted tenga un equipo, ¿con qué usted va a hacer campaña, Alejandro Montaz? Con su equipo. Claro, con los 7... Mira, van a hacer campaña con los 700 mil y tantos empleados que tiene la nómina pública. Claro está, Elio. ¿Quién va a perder su trabajo? ¿Quién quiere perder el sustento de su familia? Pero es que algo lógico, Condesa... Tienen que salir a hacer política obligados. Condesa, te voy a poner un ejemplo. Y es una realidad. Una realidad. Caso hipotético. No es que esté pasando... Gracias, Dios, por iluminarme. ¿Cómo fue? Que gracias a Dios que salí del Estado. Ok. No es que uno quiere... Vamos a especular en este aspecto. Eso no es especulación. No vamos a especularlo, pero que son realidades. No es verdad que Alejandro Montaz de la Cava sale y dice, Fidel, que el encargado de reacciones públicas se va a quedar en la oficina. ¿Un ejemplo? Enrique Fernández va a salir. ¿Y con quién va a salir Enrique Fernández si no es político? Con su equipo. Si no es político. Entonces, le dice a la secretaria o a su asistente, mire, vamos ahora para Barahona. Y le va a decir que no. Póngase la gorra. No, pregunto yo. Él se para en la oficina y dice, mira, aquí todo el mundo hace campaña. Y esta es la gorra y esta es por lo que va a poner. ¿Quién va a decir que no? Lo cierto es que nosotros tenemos en nuestras manos, amigos televidentes, ¿me entendiste qué es lo que está pasando? El destino de la nación. Políticamente, ahora mismo, en la República Dominicana, cuando un funcionario está en política, metido en el día a día, buscando votos, haciendo reuniones, no usa su vehículo. Usa el de la institución. No usa su combustible. Usa la tarjeta de la institución. Y sigue hasta cuarto. No usa su dinero. Pero, repito, no es que lo estén haciendo estos funcionarios, pero, ¿qué garantía tengo yo de que no lo estén haciendo? ¿Quién me demuestra a mí? ¿Quién me demuestra a mí que no estén haciendo eso? ¿Que me lo demuestren? Porque es difícil a mí que un funcionario me demuestre a mí, que diga, no, mira, los vehículos que estamos usando en la campaña no son de la institución. Elio, a ellos no le interesó eso. Eso es el mío, que yo tenía desparqueado en mi casa. Y el combustible que estamos echando, no, eso no es de la institución. No vaya a creer usted eso. ¿Cómo me lo demuestran? Yo tengo que, debo especularlo. A ellos no les interesa demostrar nada. Y debo llegar a la conclusión de que los funcionarios, repito, llegar a la conclusión de que los funcionarios que me tienen en la política, que no son políticos, que son buenos profesionales, que son buenos técnicos, que están haciendo un buen trabajo en diferentes áreas, ahora se van a descuidar. ¿Por qué? Porque la presión es que hay que buscar votos. Y la presión es que el fin de semana que ellos tenían que organizar el esquema de trabajo de la semana, bueno, el lunes vamos a hacer esto, vamos a hacer un equipo tan empresario. No, y es diferente. Porque ahora le doy la tarjetita al dirigente político para que vaya a buscar cuarto, vaya, mira, necesito de esto, es murió fulano, hay una receta. Eso es lo que van a pedir, porque estamos en campaña. Y el pueblo dominicano en campaña, se va a aprovechar a los políticos para pedirle. Y eso es su problema. Y el político que está en el gobierno, ¿qué va a hacer el político que está en el gobierno? Bueno, obligado y con su dinero. Entonces, lamentablemente, violando la ley, no es posible hacer campaña y buscar votos, porque es una doble moral. Bueno, atención. Un llamado a la Cámara de Cuentas, todavía los empleados, ciudadanos y personas que tienen que por obligación ir al hospital Vinicio Calventi a buscar los servicios. Estamos esperando la auditoría que se solicitó hace meses y que todavía no ha salido a la luz. Le pedimos que revisen el sistema nuevo de facturación que implementó, costosísimo por cierto, la nueva administración. Y que pregunten por los recibos que hay que hacer a mano cuando entra dinero en efectivo en el hospital Vinicio Calventi. Nos vamos ahora a una breve pausa con esta encuesta. ¿Considera usted? ¿Habrá justicia en el caso Odebrecht? ¿Usted piensa que de los jueces habrá justicia en el caso Odebrecht? Claro que sí. Bueno, yo espero que haya justicia y que imagínese que de esa gente no quede ninguno así impune. Si aquí se hubiera querido hacer justicia hace tiempo que se hubiera hecho justicia porque aquí se sabe quiénes son los que están complicados en Odebrecht. Aquí no hay justicia. Aquí hay justicia para los pequeños, para los jodillos. ¿Si habrá justicia? ¿En el caso Odebrecht? ¿Usted piensa que la justicia hará su trabajo? Bueno, aquí la justicia casi nunca ha hecho su trabajo. Eso es lo que yo considero. Y es un caso demasiado viejo y siempre siguen los mismos. Yo no creo. No sé, mi amor, no. ¿No hay justicia? Nada, no estamos en los similares. ¿Odebrecht en otro país se han condenado hasta presidente? ¿Aquí tú piensa que habrá justicia? Aquí no se hace eso, mi amor. Aquí en este país no hay de eso. No, no va a haber justicia. Son todos delincuentes. Aquí no hay justicia. Aquí lo que hay es delincuente que está acabando. Aquí lo que son políticos que están robando todos. Todos se los roban todos. ¿No piensa que habrá justicia en el caso? No, es que todo se queda entre ellos. Todos se los roban. Esto se jodió, este país se jodió. Tiene que haberla, tiene que haber la justicia, porque esta gente le gusta coger demasiado.